Hola, te saluda Mario Alberto Tibanta, director de metalmecanicafacil.mhtg.com En este video quiero compartirte una manera sencilla de cómo convertir una cifra en milímetros a otra en fracciones de pulgada conocida. Bienvenidos. No sé si es tu caso, pero a mí muchas veces en la vida práctica se me ha presentado un pequeño problema. ¿Cómo convertir exactamente una cifra en milímetros a una cifra en fracciones de pulgadas conocidas? Como es bien sabido por todos, para poder convertir una cifra en milímetros a otra en pulgadas, tenemos dos caminos. El primero, dividir los milímetros entre 25,4 o el segundo, multiplicar los milímetros por 0,03937. En ambos casos obtendremos como resultado una cifra en milésimas de pulgada. Pues bueno, después de invertir un buen tiempo experimentando y haciendo un poco de cálculos con fracciones y números enteros, encontré un método sencillo, fácil y rápido para resolver este pequeño dilema. Y hoy quiero compartirlo con todos ustedes. Así que sin más preámbulos, aquí están los pasos. Paso número 1. Tomamos la cifra en milímetros y la multiplicamos por la constante 5.03937. Paso número 2. Con este nuevo valor ahora tenemos que crear un fraccionario, o sea, el anterior valor será el numerador del fraccionario. Paso número 3. Para completar el fraccionario debemos colocar un denominador, y el valor que nos servirá es el número 128. Siempre colocaremos el valor 128, es decir, tendremos 128 avos de pulgada. Paso número 4. Ahora, lo que nos resta hacer es simplificar el fraccionario lo que más se pueda hasta dejarlo en una fracción irreductible. Muy seguramente deberemos sacar mitades, cuartas partes, etc. ¿Qué te parece si hacemos un ejercicio rápido? Si estás o no familiarizado con el uso del calibrador pie de rey, entonces sabrás que media pulgada equivale a 12,7 milímetros. Por lo tanto, ahora procederemos a verificar esto mediante el uso de los cuatro pasos anteriores para convertir una cifra en milímetros a otra en fracciones de pulgada conocidas. Veamos. Primero, 12,7 por 5,03937 es igual a 63,999999, lo que para nuestro caso es prácticamente igual a 64. Segundo, ahora debemos armar un fraccionario en donde el numerador será el número que acabamos de encontrar en el punto primero, o sea 64. Entonces tendremos 64 como numerador del nuevo fraccionario. Tercero, ahora para completar el fraccionario le agregaremos siempre en el denominador el número 128. Entonces nos queda 64,128. Cuarto, por último, nos resta simplificar la fracción hasta obtener una nueva fracción irreductible. Entonces, 64,128 que es igual a 32,64 que es igual a 16,32 que es igual a 8,16 que es igual a 4 octavos que es igual a 2 cuartos que es igual a media. Este último valor es un término irreductible, por lo tanto es el valor que deseábamos encontrar. Entonces, usando este procedimiento hemos hallado que 12,7 milímetros es equivalente a media pulgada. ¿Qué te parece si hacemos otro ejemplo? ¿A qué fraccionario equivale 7,54 milímetros? Bueno, multiplicamos 7,54 por 5,03937 que es igual a 37,99. Este valor es muy aproximado a 38. Entonces, el nuevo fraccionario queda así, 38,128. Desimplificado da 19,64. Este procedimiento es válido o se aplica para todas las fracciones de pie de rey o calibrador cuyo margen mínimo de medida es un 128 avu. Si te gustó la información que acabo de compartir contigo, te voy a pedir tres cosas. Primero, visita metalmecanicafacil.mhtg.com para aprender más trucos y soluciones en todo lo relacionado al campo de la mecánica industrial o metalmecánica. Segundo, no olvides suscribirte a mi canal, para que cada vez que publique un video nuevo con información valiosa, pueda avisarte. Y por último, haz clic en me gusta y no olvides dejar tu comentario. Espero que todo lo que viste hoy te sirva y te sea de mucha utilidad. Se despide tu amigo Mario Alberto Tibanta de metalmecanicafacil.mhtg.com. Muchas gracias.